Merecido la pena Vino un ciervo Al comedero Y ahora es nuestra comida No puedo estar mucho tiempo aquí Pasaremos unas grasas Y partiremos Ha estado muy cerca Hay que descubrir quiénes son esos tipos Pero ahora Tocad Ese contrato lo teníamos con Mago Dijo dos horas Y ya han pasado dos horas Tomaremos el último trozo Por las brasas Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Hay que ir con mucho cuidado Puede que esté buscándonos Ese grupo por el pueblo ¡Gracias! 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 Pasamos dos horas. Mi paciencia tiene un límite. La ciencia tiene un límite. Gracias. 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 No fueron los Haitanes, eh. Y la puerta de Arca... Usted no estaba bien. La parte de afuera. Está pública. Vamos. Sí, sí. Antes estaba cerrada. No. Gracias. Gracias. Sí, escuchamos alguna conversación que nos dé información de quién eran esos hombres. Gracias. 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 para hablarles. Querido. Por favor. A!. . . . T a. bien así que es el líder de ese grupo en el que está Forrester en el que está En este maldito pueblo no saben estar sin disparar. No, 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 no. No, 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 no. Resulta que me han querido meter en una trampa. Una persona me escribió diciéndome que un tal Caronte quería reunirse conmigo para contratarme. Incluso llegó a hablarme ese tal Caronte. Y resulta que esta persona es el líder de ese extraño grupo de hermanos al que gritaba Forrester. Bueno, bueno, bueno. Sigamos con nuestros contratos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, Caronte? ¡Gracias! 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 No tengo idea porque es donde tengo los contratos. Espero que no se pueda leer. ¡Gracias! 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 Me parece que el negro está... ...haciendo una cistita Me parece que sigue Si, si, si Cerró hace un ratito Miren lo que tengo No sé cuánto Y no ven una de estas Un segundo A ver, un segundito, eh Tengo que editar un toque Muy buenas Hola señor White Mask Está aquí el comisario Mako No, no se encuentra acá Me dijo que dos horas ¿Qué tal? Y han pasado dos horas Díganle al comisario Mako Que ha incumplido su contrato White, ¿podré hablar con usted a solas? Dígame Acompáñame, por favor Quiero hablar con usted Yo no sé si confío en este tipo, loco Me trajo muchos problemas hoy ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mi nombre es Nicolai White Masko Mi nombre es Nicolai White Masko ¿Qué ha estado Nicolai? ¿Quién le trajo todo? ¿Quién le trajo todo? Mire, White Le doy esta información Porque parece... ...recom... ...respetable Hoy... Vino gente preguntando por usted al... Lo sé... Y ya sé quiénes son Perfecto, yo lo quiero aclarar que... ...entre nosotros ya tenemos bastantes problemas dentro de la vida ...como para seguir sumando más Me apartaré de este lugar durante un tiempo Quiero traerles problemas Vine porque el comisario Mako... ...me llamó Comprendo Y... ...y otra cosa White Masko Si el comisario Mako le pidió la cabeza a una coneja... ...pero no sea así... Lo mismo le entregó la cabeza del comisario, ¿me entiendes? No me pidió que matase a nadie... ...si es lo que pregunte... ...pero el comisario Mako se ha metido en un problema... ...si... 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 ...cuando se piden mis servicios... ...hay que pagar... ...si no se paga... ...si no mi reputación se ve afectada... ...¿te entiendes? Totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo White Masko... ...totalmente de acuerdo con eso... ...díganle... ...al comisario Mako... ...que si quiere conservar su vida... ...tendrá que irse de este pueblo... ...se lo diré con gusto entonces... ...luego le aviso... ...gracias por mi información... ...que ya la tenía... ...no hay de que... ...hasta luego White Masko... ...que onda mono... ...alta máscara eh... ...alta máscara eh... ...que mala onda loco... ...que mala onda loco... ...su contrato... ...lo cual lo sentencia... ...vendremos mañana... ...si sigue en el pueblo... ...morirá... ...si se aparta y se aleja... ...o de que viva... ...si nuestros caminos... ...no vuelven a cruzarse... ...lo cual me queda... ...lo cual me lleva al siguiente contrato... ...vayamos acercándonos... ... vaskemIA... ...elvaychoff... ...hijo... ...yendo... ...septamos... ...ho mí... ... CNNOL... ...no... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas. Hay alguien en casa. Gracias. Buenas. 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 Eso nunca hace recompensas, ni eso, se basan contratos, a veces el cacharrito este se ponen en contra y le piden buscar a personas vivas o muertas No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vamos dirección a la ciudad costera. Y ahí encontremos... ...respuestas... ...a muchas preguntas. vamos a revisar un momento vamos a ver es que hoy no me da tiempo configurar la escena mañana mensajes por pda que si no le quita misterio a lo que está haciendo el cata recompensa a lo que está pasando sí, además todo el que le pido un contrato al cata recompensa digo que me pongo tarde y que cuando la pidamos le pido un contrato al cata que no que no que no que no que no lo comienza el contrato y la víctima lo descubriréis cuando vayamos a playa deciros que a veces pueden buscar a gente viva y llevarla a algún sitio y otras veces directamente la tierra muerta que que le pasa al micro vale es que estoy hablando muy bajito aunque es muy tarde aquí días días no no ni 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 a veces está peor, lima en la isla. Está atapiada, joder. Está atapiada. Hacemos una hoguera debajo del puente. Hacemos una grueta de la piedra. Hacemos una grueta de la piedra de la piedra. Trabajo del puente. Hacemos otra grueta de la piedra de la piedra. Gracias. 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 Disfrutaremos de las vistas un ratito. Podridos. Podridos andando por la colina. Qué hermosa vista. La niebla acompaña. Estos sitios son buenos para hacer una hoguera. Estos sitios son buenos para hacer una hoguera. La parte de abajo del puente cubre el humo. Y no se oculta. Necesito. Al día de hoy un poco reflexionando. Hemos tenido dos contratos, uno de ellos fallido. El señor Mako nos ha asignado estas veces que hemos pasado por allí y a pagarnos a la mitad del contrato. Eso conlleva a que tiene dos opciones, el exilio o la muerte. El segundo contrato todavía no se ha cerrado. Estamos esperando a que nos den la ubicación. Y el tercer contrato es un tanto extraño. La persona que lo ha hecho, sospechamos de ella bastante. Así que preguntaremos por ahí un poco. ¿Quién es esa persona? Y lo cuarto es que un grupo de cinco hombres fuertemente jugados. Seguramente amigos de un tal Forrester y con un líder que se llama Karonte. Tienen ansia de venganza. Ayer me topé con ese tal Forrester. Ya quise hacer unas preguntas. Se puso muy agresivo. Y tuve que darle un susto. Graso error. Ahora tengo a un grupo de cinco o seis detrás de mí. No tuve que romper la regla. Ese chico merecía una lección. Quizás se vuelva todo en mi contra. Pero bueno. Así es la vida. Seguiremos nuestro camino. Y a ver dónde nos lleva. Y a ver dónde nos lleva. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién es usted? ¡Waytemos! Con las recompensas. ¿Y usted? ¡Ah! Yo soy Ferker, el conserje. Un placer, White Max. He oído un poquito de usted Sí, yo leí una nota por Jalobisco De una casa en la que vivía usted Sí, vivo ahí en mi oficina, así es ¿Qué tal? Disculpe mi prudencia, ¿no tendrá una morfina? No, no llevo una encima ¿Qué le pasa? No, es que ando un poco Un poquito mal, ¿viste? Ando bastante rengo Tengo vitaminas Y algunas medicinas No, eso tengo igual No se preocupe, es que necesitaba justo una morfina Que era lo único que me faltaba Pero no, no pasa nada De acuerdo Yo ahora estaba volviendo a Jalobisco Que me estén llamando ahí por radio Y bueno, voy a tardar un buen tiempo hasta llegar Venga, tengo un hogar ¿Entendí que era debajo del puente? Hablemos un poco Como guste, como guste Disculpe si voy un poco lento Es que, bueno, ya me entiende ¿Y qué lo trae hasta aquí, caballero? Te buscan información Pensé que en Ciudad Costera Podrían responderme Unas preguntas Y sí, puede ser Creo, Ciudad Costera está un poco jodida la cosita Y yo que gusté No me metería en esa zona La verdad Menos si va solo Bueno, tengo información Que quizá le interese A uno de los que viven allí Ya veo Sí, si va con información Puede que no le pase nada La verdad ¿Por qué? Ahí está Uy, qué lindo ¿Qué, como Curcobain? Que vive debajo de un puente No Hacer hogueras debajo del puente Impide que vean el humo El más seguro Eso, la verdad Nunca lo pensé Es una bastante buena idea Viene un podreto No, no, justo no Hay un bicho Bueno Ahí está Tenemos el mismo Chupi Chucu Mirá Chucu Chucu Se llama Visori Chacho Sí, claro El tema es que yo lo llamo Chucu Chucu Porque, bueno Suena larga historia Chucu Chucu Hace Chucu Chucu Pero bueno Poniéndome un poco más serio Escúcheme Si usted es Casa Recompensa Yo tengo un periódico El Heraldo de Jalobisco Así que A lo mejor podría Si quiere usted Me poner un anuncio ahí Buscando a la gente que Poniendo a la gente que busca O, no sé Que ofrece sus servicios Como Casa Recompensas Si es que los ofrece Por supuesto Sí Me parece genial Quiere que le paga algo por ello Es gratis Y la verdad que Técnicamente sí Es de pago Pero La verdad que el dinero A mí mucho no me importa Me interesa más Tener amistades Por todo el mundo Y Tener amigos Amiguis Y ser súper felices Le puedo dar el 10% De los contratos Que salgan A partir de esos anuncios Sí Eso estaría muy bien Pero Igual Si usted quiere Por supuesto Por supuesto Hay que ser a gusto Bueno Por mí Perfecto No hay problema Más me sirve para Mi 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 Pequeño Negocio Mi Pequeña empresa Cobro 2000 Es la Persona que entregó Viva Y 4000 Por persona muerta Daré el 10% De los contratos Que salgan Si pones ese anuncio Perfecto No habría problema Dime una cosa Tú debes conocer A bastante gente ¿No es así? Sí Conozco a bastante gente Aunque bueno A veces los nombres Se me complican Pero sí Conozco casi todo el mundo ¿Te suena el nombre de Vega? Vega Sí Lo conozco Un buen tipo de la vaga Háblame de él Si no te importa Hablamos pocas veces Más que nada Cuando Él me viene a visitar A veces Él Está con el grupo De Pueblo Libre No me recuerdo El nombre De la ciudad exacta Pero Vive cerca De acampamentos refugiados Está con todo ese grupete Muy buen tipo La verdad Siempre Viene a saludarme Y me dice ¿Qué vos está? Acá Deja lo disco Y yo le digo Sí Muy bien Tata Viste Una Una buena amistad Diría yo ¿Por qué? ¿Qué le interesa De Vega? Nada Solo quería saber Esto sabe Sobre las personas Ah Yo vivo Y Caronte ¿Conoces a una persona Llamada Caronte? Y Conozco A un Caronte Pero Tengo entendido Que vive en el inframundo ¿Y dónde está el inframundo? El inframundo Bueno Debajo De la tierra Si mal no me equivoco Lo maneja Hades Me parece Es un tipo Que tiene un barco Y te cobra Para llevarte No me acuerdo No me refiero A la mitología Hoy ha intentado Contactar conmigo Un tal Caronte Y parece ser Que lo que buscaba No era un contrato Sino mi cabeza Perdón ¿Qué me puede decir De él? Porque Nunca he escuchado A nadie Caronte A lo mejor Es un alias O algo Parece ser El líder De un grupito 4 o 5 Que van vestidos De negro entero Con mask Negro entero Hay muchas personas Que van Con De Llenas De negro Yo soy El ejemplo Número Uno Van con Van con Tónicas negras De casualidad Y un brazalete Sí Tónica Entonces no Creo que se refiere Aunque no estoy seguro Si son Porque son muy pocas personas Es muy poco de ellos Pero creo que se refiere Al monolito Si mal no me equivoco El monolito Tienes muy buena información Erker Sí Sí Si los conocí Ya hace Un largo tiempo Una vez Cuando trabajaba En Arcadia Y Bueno De hecho Hoy me los crucé Lástima que Que tuve Un mareo Muy Muy grande Y no No pude estar presente Durante la conversación Que estaban teniendo Sin embargo Lo mencionaron A ustedes De White Mask Vamos a hacer una cosa Por ahí Por ahí Así que Apenas Sepa algo Le comentaré Y por casualidad ¿Sabes? ¿Dónde se refugia? Es agente De monolito No No Lamentablemente no De vuelta Solo Me los encontré Dos veces Y Y bueno Ellos siempre vinieron Hacia mí Nunca Nunca los pude contactar De ninguna manera Es un grupo Fantasma Prácticamente Señor Ferker Contra usted Ese anuncio Yo le daré El 10% De todos los contratos De cobre A través de su anuncio Y le daré La mitad Del próximo contrato ¿De acuerdo? A cambio De la intención Perfecto ¿Quiere que ponga A lo específico? O solo pongo Cazarrecompensas Whitemax Ofrece su servicio La, la O cada Cualquier cosa me sirve Whitemax Cazarrecompensa 2000 slugs Vivo 4000 slugs Muerto En la mitad Por adelante Excelente Anotadísimo El siguiente número Me aseguraré De poner un artículo Bueno Un anuncio Mejor dicho Sobre eso De acuerdo Nos veremos pronto Iré Darle Y a ver ¿Qué tal está? Usted Excelente Excelente Así que nada Suerte caballero Igualmente Señor Ferker Muchas gracias Buenas Respondido Si a todos Hablo Cepa 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 Gracias por ver el video. Vimos el récord de la semana con 40 personas durante más de... por ahí. Vamos a ampliar los slots del servidor a 50. Vimos en el whitelist, más de 200 personas. Con lo cual, es un poco loco todo esto. Y estamos entre los 250 reservidores. O sea que... sois la hostia. Que van a ser ver el stock. Hasta los putos Z. Y la Namaskorporation. Corporation. Y ya mismo empezamos a tener frío otra vez. Por favor. ón. Cor訂ada. Arranquid. Pefe. Arranquid. Por favor. Veamos. Y ya está. Y ya está. Gobernador, la nueva URSS, o como se hagan llamar, un grupo de personas que están intentando... con la ideología comunista. Buenas. Buenas, buenas, señor, señora... No lo sé, mesa máscara. Señor White, máscara de recompensas. Encantado. Un placer, un placer. ¿Qué hace un cazarecompensas actualmente, por cierto? Buscar información... ¿Será casacabezas? Sí. Tengo un anuncio he puesto. No lo he leído. No, no, no aún. Estaba viendo reglas, pero... ningún anuncio. ¿Conocerá usted amigo de aquellas que llevan máscara de conejo? Un caníbal, mejor dicho. No, no tengo amigos en esta isla. Solo clientes. Sí, vaya. Con esa máscara no me explico el por qué. Bueno, de alguna forma... Hay que ocultar la identidad cuando te dedicas a esto. Claro, claro. Pero esa máscara... No oculta la culpa que debes sentir. Si has matado, ¿no? Claro. Sí, las primeras veces la culpa te reconcome y te atraviesa el alma. Pero luego uno se acostumbra. Bueno, acostumbrarse a matar gente. En un mundo donde la mayoría ya están muertos, no lo sé. Pero claro. Solo me dedico a matar gente. También busco a gente que otra gente quiera encontrar. Cobro 2.000 slacks. Solo viva. 4.000 por persona muestra. Sus servicios podrían venirme muy bien para el futuro. Pero creo que este no es el lugar correcto para hablar de lo que quiero decir. Contacte por PDA. Tengo un canal privado. White Mask. Todo lo que tenga que decirme... Para cualquier contrato, dígamelo por ahí. Está cifrado. Y es privado. En persona. Solo vendré... A cobrar la mitad por adelantado. La mitad por adelantado. ¿Y con qué cobra? Slacks. Armas, munición. Slacks, esas piedras brillantes. Así es. Bien, 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 perfecto. Bueno, le hablaré una vez que esté seguro. Lo contactaré con usted. Se lo agradecería. No, es mucho. Hacerlo un par de preguntas. Claro, dígame. ¿Conoce usted a una persona? Lleva un amigo. Venga, no. No conozco a nadie así. ¿Y Caronte? No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién son? Dos personas que busco. Para encontrar con otras. Vaya, no las recuerdo, pero... Si las encuentro por ahí... Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Sí, puedo pagarle. Por la información. Un porcentaje. Lo que cobre. Me parece perfecto. Una pequeña pregunta. ¿Usted tiene la confianza de los que viven aquí? Vengo a intentar ganármela. Todavía no los conozco. Es allá de su ideología. Bueno, mientras... Más confianza tenga, mejores negocios podremos hacer. Estoy un poco interesado en esto. El gobierno comunista como tal no me parece que brinde mucha libertad. Esto parece más un cuartel general que una ciudad. Bueno, la ciudad está abierta. ¿Eres libre de entrar o salir? Sí, bueno, los conceptos de libertad varían de persona en persona. Sin embargo, debo marchar. Me haría el favor de abrirme una puerta. Veo que tiene el código. Sí, no me ha dicho su nombre todavía. Me llamo Eren, señor. Eren. Vengo a liberar a esta isla de su... De su pecado. Muy bien. Si me ayuda. Esa puerta no tiene código. Ah, no la tiene. Bueno, gracias. Ya nos estaremos viendo, White Mask. Y trate de ganarse la confianza de esta ciudad. Podría servirme. Y mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos conversación con ellos. Intentaremos conseguir información sobre ese tal Vega. Ese tal Canonte. Y quizá le demos algo de información. A la gente que está aquí, que le pueda interesar. Vamos a aprovechar este fuego y este sitio para descansar, y mañana continuaremos con los contratos. Mañana más. Vamos a aprovechar este video.